hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo canal hoy estamos en el skin club con 50 dólares pero antes de empezar el vídeo les voy a hacer acordar que en la descripción tienen el link de skin club que apretan el link y lo haya a la página y van a tener un cartelito parecido a este bien las opciones de pago son visa mastercard y geosapay también tiene la opción de pagar con skin que van a tener también de igual manera el bonus pero no lo recomiendo del todo ya que te bajan mucho el valor de la skin en la vida hoy tenemos 150 dólares vamos a ver qué podemos conseguir ya estamos cerca a los 1500 sub gente y acuérdense que a los 1500 sub reveló mi cara y no sólo eso que lo más importante que hacer un directo no está todavía definido pero entre 6 y 12 horas bien todavía no sé si voy a hacer en twitch o en youtube así que déjenme en los comentarios donde le gustaría que lo haga y nada vamos con el vídeo a saber 3 12 dólares cuando me salga una orión ganamos pedía re poquito no haremos en todas de 2 sacamos 5 ni 5 a probar la nutcracker a ver 5 no cracker 15 dólares después quiero abrir una caja o dos de la de 15 por ciento bastante bien la de 15 por ciento ultravioleta sacamos 23 dólares de 15 vamos a abrir tres cajitas de acá 47 a ver si en esta tenemos un poquito más en suerte primera no está alto mal segunda no está alto mal y tercera tampoco bien estados a ver la esmera y prince perdimos bien pero no perdimos tanto y la rat rot ganamos un poquito ok es que vamos ahí empezamos con 15 y sacamos 14 40 vamos a parar un par de farm knife a ver si tenemos suerte todo el presentimiento que nos puede salir un cuchillo como bajaron el porcentaje antes era un uno por ciento de cuchillo ahora es un 0,2 si sabía ni la abría me la bajaron un montón increíble igual ganamos o tres no tres 45 dólares nos quedan 53 vamos a ver si tenemos profit la primera mal segunda mal y tercera muy mal salgamos 16 de 45 ok nos fuimos a la vispa tenemos un si no equivoco 15 por ciento de ganar cualquier ultravioleta y ojo que también esto suma nos me gustaría que me toque porque me confundiría mucho pero vamos a tocar abrir vamos a ver las individuales a ver si tenemos más suerte primera cajita ahora es un 15 por ciento ganar anda frenando esta es pérdida ok vale un dólar la caja vale 20 o sea que perdimos segunda caja y última ultravioletas confío mucho que me pueda dar una navaja por lo menos no pasate pasate pasar es en el chártico por la caja de ultravioleta vamos a abrir 5 restrictor 10 dólares a ver si tenemos suerte están sacando muchas cosas en la santa ojo a la última no ganamos en ninguna la primera no más salgamos 8 de 10 no está tan mal y por último vamos a ver vamos a ir una clasifica así nos quedamos en cero vamos a abrirla y vamos a irnos abrimos y nos fuimos y nos salió un revólver bueno no pasa absolutamente nada bien empezamos con 150 tenemos 86 ahora me tiramos por 5 carísimo pero no estoy loco pero no tanto vamos a arrancar tranqui acá un por 10 a la izquierda 11 dólares una faiza en que hay hardened con extract track algún día me gustaría sacarme una faiza en que hay hardened pero el tema como no se fue y se ven salía el pedo buscar la blusión ahora vamos a hacer así 2 dólares 3 con 74 1 por 5 a la izquierda red line casi 18 dólares a un 18% y anda frenando la puta madre 5 con 80 o irá 20 a esta por ejemplo está hiper beast y a la derecha 25,5 por ciento hay muchas posibilidades que salgas tu grave sinceramente iba a patinar no bien era la derecha como pensé yo y salía hasta un por 5 me cagué por 5 si lo salía también no pasa absolutamente nada porque ahora tengo una sensación de salir un por 20 de izquierda y sacamos un asimo así que no pasa absolutamente nati natal o para patina no llegan y reiniciamos así no esperamos a que patine tanto que igual cualquier manera no va a llegar 4 izquierda hellfire 18 por ciento 23 dólares la hellfire está así pues el patina bien era un por 5 este bien tenemos 113 dólares estamos bien sé que va a tirar un ticket de alto por acá por eso voy a hacer un por 2 con esta sola mira un ticket bajito a la izquierda o a la derecha un ticket bajito a la derecha pensé que me iba a tirar por acá estoy confundidísimo ahora no sé para qué lado me lo va a tirar ni a dónde a dónde me lo tira ahora voy a tirar completamente al otro lado contrario ponerle que me tira un 20% que voy a hacer un 80 por acá ponele otra vez allá abajo y tendría que saliendo por acá así que voy a hacer alguno grande pero más seguro voy a hacer un 75 más o menos y a la izquierda tenemos 22 voy a hacer a 40 o no menos voy a hacer a 30 hay un 67% me gusta a la izquierda más que nada para asegurarlo pero nada no me puede tirar tres al mismo lado me acaba de tirar tres acá seguidas esto tiene que ser izquierda fija ahora vamos a recuperar lo que acabamos de perder 30 por qué tantas está tan caras y no nos usa nadie 43 por ciento a la izquierda me lo vuelve a dar acá y es para matarse nos vemos en el próximo vídeo no no puede ser no hay 50 dólares nos vamos a 100 de una de estos factos me gusta a un on itachi y on itachi buen humor 100 dólares 45.8 por ciento a la izquierda patiname por dios no lo quiero ver entró bien 100 dólares y tendría que volver a salir a la izquierda tenemos 116 voy a hacer un por 5 izquierda a ver si tenemos suerte un akumichu stack track filtest me gusta 17 por ciento a la izquierda no sé si va a patinar tanto mira era un 20 y nada era un 22 23 por ciento 23 por ciento voy a hacer un por 10 de jugado y si no sale a hacer un por 2 con la otra y listo así que tranqui no no salió no pasa nada yo no se para que la voy a tirar ahora me tiró 3 izquierda me parece vamos a irnos a 250 chill y me gustaría sacarme un un crimson web 35 por ciento a la izquierda y sale y lo ganamos y si no lo va a suerte patina se le gustó mayor un montón con su like con su suscripción así llegamos a 1500 likes y muestro la cara y hago el especial así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós bueno gente ahora vamos a pasar con los sorteos del día de hoy como saben hoy es 30 de enero ok si no me equivoco o 31 así que más o menos es la fecha que yo había hecho para el sorteo bien buenos empezamos con la primera que sería agua de fondos de ganadores y que corpas febrero que bienvenida de la web jaja felicidades y que ganaste el sorteo de la web de fondos como ven acá está el canal bien vamos a ver si tienen estos públicos tenemos una anda seguramente nos deja ver de youtube bueno después voy a fijarme si está suscripto pero seguramente sí así que nada y que el primer ganador de la web de fondos segundo ganador m4 a 1 flashback obviamente la m4 es silenciada y el ganador es brian babulea felicidades brian participó puso vamos a ver el canal de brian esto más que nada lo vemos para que después no se falsifique ninguna como ven justo aparecemos acá suscripciones a asilum así que perfecto felicidades brian ganaste el segundo sorteo de una m4 tercer sorteo de una mágica stack track bien y ganadores renzo participó y cari está feliz felicidad de renzo ganaste la mac 10 con stack track la region si no me equivoco era así que nada pasamos al cuarto sorteo bien quinto quinto o cuarto sorteo ya no sé cómo vamos son una banda esto me acuerdo que era una gente así que vamos a ver quién lo gana 74 comentarios y el ganador es la autargo participó felicidad de la autargo ganaste una una gente así que nada vamos al siguiente sorteo famas sitios o algo así se llama ok vídeo contrastas 80 comentarios 70 diferentes así que vamos a ver 70 personas participando y ganadores ignacio sos a felicidades ignacio puso participó pay hasta el canal de ignacio bien ganó el sorteo está suscrito a muchos canales está suscrito suscrito a un montón bien gaste de esta super skin vamos con el siguiente pedo 50 franklin el ganador es guille participó carita feliz felicidad de guille ganaste el sorteo de la pedo 50 franklin otra m4 flashback 74 comentarios diferentes o sea 74 personas y lo ganó miguel enrique castro cruz chiqui felicidad de miguel ganaste la m4 a 1 de ese flashback ya estamos llegando al final de los sorteos ahora si no equivoco es esto lo tenemos que sacar y es la mac 10 última no sé qué cosa el ganador es tu marido participó bufo felicidad de tu marido ganaste esta esta mac 10 usb guardián 77 comentarios leito así move la mejor skin barata ya participó felicidad de leito ganaste el skin de este sorteo así que nada vamos al siguiente sorteo no hay de mala quita para ganador de consigues gratis y ganadores rafael ormazábal felicidades bro participó puso agasta ganar de rafael genial siguiente sorteito glock comadreja para el ganador del video de hoy si hay profit en skin club y es Iván participó felicidades Iván ganaste el sorteo de una glock comadreja mac10 tuberías para este ganador y es bochón participó felicidades bochón ganaste una mac10 tuberías otro agente en el sorteo de este video y ganador es Alex Glez participó felicidades Alex ganaste el agente de este video y último ganador del sorteo de este mes que sería una desert eagle naga para agradecer me ayudarían un montón dándole like a este video si quieren este tipo de sorteos para el mes de febrero la verdad suscríbanse al canal compártelo con sus amigos y nada último sorteo de desert eagle naga y el ganador es tu waifu no es real participo pa felicidades tu waifu ganaste el sorteo de la desert eagle naga bueno todas las personas que ganaron sorteos bien tienen que mandarme su training en los comentarios o pueden contactarme vía discord yo les recomiendo que me hablen al discord que obviamente está como siempre en la descripción ya que youtube a veces borra los los links y yo no los puedo llegar a ver y como los borra youtube y no los borro yo no aparece en la sección de spam ni de borrados bien así que nada nos vemos en el próximo video yo 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 yo